¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noble Mag Media. Él es Andorí Barreche y ella Alma Jaramillo. Y ustedes sabían que en la industria mexicana existen distintos tipos de tarimas y estas tienen que ser transportadas por equipos especiales. Por eso, el día de hoy les vamos a presentar los apiladores eléctricos hombre caminando más solicitados en México. Así que póngase sus... Pero Antoni, estamos muy lejos de Noble Mag. Pues vámonos corriendo. ¿Corriendo? Sí. Pues está bien, así que pónganse sus cascos y acompáñenlos. El apilador eléctrico de base ajustable PSE 1236SL es un equipo hombre caminando que tiene como característica principal poseer horquillas y base ajustable para trabajar con todo tipo de tarima. Este equipo tiene una capacidad de carga de 1200 kilos y elevación a 3.6 metros. Su diseño compacto y ligero permite un desplazamiento seguro y cómodo para una gran variedad de maniobras en almacenes. Gracias al diseño de su maneral, posee una gran estabilidad y vista perfecta. Además de que su manejo resulta sencillo. Trae cargador incorporado y además cuenta con niveles de velocidad. Por su parte, el apilador eléctrico PSE 18SL es un equipo robusto, tan resistente como un montacargas, ya que tiene una capacidad de 1.8 toneladas, elevación a 4.6 metros y duración de trabajo de 8 horas. Este equipo es fácil de manejar. Trae incorporado su cargador gracias al cual el equipo puede ser conectado en la pared. Es ideal para maniobrar en pasillos estrechos y con todo tipo de tarima. La serie PSL ha sido especialmente diseñada para que los operadores hombre caminando utilicen un equipo seguro, confortable y de fácil operación en su trabajo. Además, posee una plataforma que le brinda versatilidad al ser hombre a bordo. Este equipo tiene una capacidad de 1.5 toneladas y elevación a 5.5 metros. Gracias a su suave desplazamiento, ascenso y descenso, las operaciones de estiva se vuelven más seguras y rápidas. Posee base y horquillas ajustables para trabajar con todo tipo de tarima. En Noble Mac de México contamos con un amplio catálogo de apiladores eléctricos que van desde media tonelada hasta dos toneladas. Además, el mantenimiento de nuestro equipo es sumamente amigable. ¿Aún no sabes cuál es el apilador eléctrico ideal para tu empresa? Contáctanos en los números que dejamos en la descripción del video para una asesoría totalmente gratuita. Si deseas conocer más sobre los usos y beneficios de los apiladores, te dejamos una tarjeta que te llevará al video en donde explicamos todo. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.